Hola amigos, ¿cómo están? Les vamos a compartir imágenes devastadoras. Necesitamos su ayuda urgente. Por favor, acudan a San Juanistas a participar con leche en polvo, comida en lata, pañales para niño y para adulto, ropa seca, zapatos. Nosotros vamos a trasladar el apoyo gracias a toda la comunidad de 4x4 en Yucatán de los Jeeves y trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.